Una cancita más, Recompaciendo, con este hermoso tema que se llama Durmiendo en el lugar equivocado Muchísimas gracias porque ya en mi página llegaron los 300 mil likes Espero que les guste esta cancioncita Lo lograste Sí, como lo dije en la canción pasadita Muchas gracias por su apoyo, espero que le den like y lo compartan, dice Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro Desde que te fuiste Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Por última vez Por última vez No 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 No